Bienvenido a este nuevo capítulo de Ruta Cervecera Radio. Bienvenido Peter, bienvenido Zuko. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. ¿Todo bien, Zuko? Muy bien también, gracias. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, súper entusiasmado de este episodio, como podrán ver los amigos en las casas. No tenemos invitados porque hoy en día Ruta Cervecera es el mismísimo invitado. Tenemos a nuestro mismo, al gran Zuko, al gran Peter acá, que estuvieron participando en lo que va a ser nuestro tema de conversación hoy día, que es la Copa de la Cerveza América 2017. Y ustedes estuvieron participando directamente, ¿no chicos? Estuvimos ahí. Así es, de hecho yo tengo aquí la prueba de diente que dice, no sé si pueden... Estamos acreditados, tenemos la credencial. Vamos a mostrar ahí los amigos en las casas que puedan ver. Peter, tú también andas con una de esas mismas metidas ahí. Sí, andas también con una... En el ojo del huracán Ruta Cervecera, ¿no? Claro, estamos con lo que es el backstage de la copa, se podría decir. Dale, dale. Bueno, vamos a hablar de todo lo que significó la copa y por supuesto que también vamos a tomar. Entiendo que tenemos incluso hasta de la ganadora hoy día para compartir mientras hablamos de lo que fue la Copa de la Cerveza América 2017. Claro, consigue, digamos, de que por un tema del destino tocó ir, digamos, al supermercado y por eso trajimos otra cerveza que consigue, digamos, que ganaron medallas. Claro. Y la idea de contar un poco cómo funciona la copa, cuál fue nuestro rol, te comía los beneficios, digamos, de... La experiencia del Stuart, ¿no? De Stuart, exactamente. Los dos fueron en calidad de Stuart, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vamos a conocer un poco... Vamos a ir viendo también imágenes y videos que van a ir acompañando esta experiencia y cómo fue la experiencia de Ruta Cervecera en la Copa de Cervezas de América 2017. Claro, correcto. Mi abuelo demandaba a compartirse cuando era chico. Antillanca... Lyre. Premium Lyre. Premium Lyre. Antillanca Premium Lyre. Salió ya segundo año consecutivo con medalla de oro. Ah, y de oro. Y de oro, claro. Claro, igual, claro, de un estilo que, si bien es súper genérico, toda la cerveza industrial es, vale, pay layer, pero también es un estilo que es difícil de hacer. O sea, tiene que hacerse con instrumentos ya más industriales. O sea, para un mayor control de temperatura, tiene otros procesos de filtrado, que si viene una cerveza de baja aprobación alcohólica, fácil de beber, tiene una técnica o más bien un tratamiento detrás que la hace como encarecer de alguna forma si se hace en pequeños tamaños, si tiene que hacer a nivel industrial. O sea, claro, es como podríamos decir básica, entre comillas, en cuanto a su ingrediente, claro, pero tienes que tener el cuidado, no puedes errarlo, no puedes fallarle. Claro. Y más aún, o sea, en este caso, para haber ganado medalla de oro dos años consecutivos, nos dices tú. Y lo otro es que, como es una cerveza tan básica y simple, tan bien limpia, se podría decir, que cualquier defecto se nota. Así en una competencia, claro, se tiene que, seguramente... El purismo ahí... Claro, se presenta una muestra y tiene que ser lo más limpia posible, cosa que no tenga defecto, que puedan, como, afectar después la puntuación dentro de la categoría. Oye, ustedes dos, una es primera vez que participan de la Copa de la Cerveza de América en calidad de Estúar, Tuzuko, supimos que participaste el año pasado, esa fue tu primera vez, ¿no? El año pasado, claro, esa fue la primera vez. ¿Y tú, Peter? Sí, también participé el año pasado, los tres días, y este año también los tres días de la Copa. Y la Cimarra Cervecero, ya estamos con cosas, y tres días seguidos, muy bien, muy bien. Ese es el buen trabajo. Bueno, tenemos primero, más que nada, a ver, ¿qué tal? Estoy buscando la aquí de Estilo de Cerveza en BKCP 2015, que es la que se utilizó, digamos, en esta Copa. Estoy buscando ahí la versión en español para leer una introducción, digamos, al estilo con el cual ganó oro esta cerveza. Yo tengo aquí que ganó como International Pay Lair. Claro, esa es la categoría donde... International Pay Lair. Debería ser 2A o algo así, B. Claro, debe ser como en las primeras. Aquí está, la Lair Internacional. Voy a leer así brevemente la descripción. Hágale, hágale, hágale. Las Lair Internacionales son Lair Premium para un mercado masivo producida en la mayoría de los países del mundo. Ya sea que fueran desarrolladas a partir de estilos americanos o europeos, todas tienen un carácter bastante uniforme y son fuertemente publicitadas. Libremente desarrolladas a partir de las Lair originales tipo Pilsner, con coloridas, variaciones que tienen adicionales sabores maltosos, que conservan un gran atractivo para la mayoría de los paladares. En muchos países el estilo estará referido por sus nombres locales. El uso del término internacional no significa que esa cerveza esté etiquetada de esa forma. Es más, una polarización de cerveza parecida producida alrededor del mundo. Es decir, este es como un estilo o grupo, digamos, de estilo comodín, digamos. Son todas las Lair que hay alrededor del mundo que se podrían... Se podrían encontrar... O sea, lo internacional finalmente redunda un poco, ¿no? Es como para ponerle más rimbombancia, no más... Yo creo que internacional se refiere a que hay un producto súper masivo y se puede encontrar en cualquier parte. O sea, como referencia... Hace una referencia global, eso es lo que quiere decir. Claro, como referencia estilo está Corona Extra, está Heineken, Zynga, entre algunas otras que podemos encontrar acá en el mercado. Dice, en impresión general, dice una Lair pálida, altamente adenuada, sin sabores fuertes, típicamente bien equilibrada y altamente carbonatada. Servidas frías, son refrescantes y saciores de sed. Es decir, se puede apreciar en la copa, por lo menos, todo lo descrito, tanto lo pálido y lo carbonatada que está, se ven los bolitos. Lo que dice ahí, altamente adenuada, básicamente significa que... Que todo el azúcar, digamos, que tiene el... Que pruebe la malta, se convierte en alcohol, digamos, y carbonatación. Yo creo que la mereció, porque en el fondo, si ganó media de dólares, porque efectivamente dentro de la competencia y comprecieron el resto de la cerveza y competieron, los jueces que la acataron en esa mesa a la cual le tocó, digamos, probar esta cerveza, la encontrar, le dieron mayor puntaje. Eso es básicamente... No, claro, sí. De que la mereció y estoy seguro de que el criterio mío aquí no va a ser que cambie, no van a hacer una modificación de último minuto, van a quitar la medalla porque yo encontré algo... ¿Tú qué ibas a decir, Peter? Lo otro es que también, pues, esta cerveza fue comprada recientemente en el supermercado, así que el trato que tiene en el supermercado con el trato que tiene una muestra para una competencia es súper distinta. O sea, sale de, yo creo que directamente de la línea a la competencia, en cambio, esta ya está maltratada. Pasó por todo, todo al sol. Todo al sol y a pesar de que tiene una botella ámbar, afecta la calidad del producto final. Oye, vamos, entremos de lleno a lo que es la Copa, chicos. ¿Cómo funciona la Copa? ¿Cuántos países? ¿Cuántas cervezas participaron este año? ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos países? La Copa Ceres de América, tengo entendido que se viene haciendo desde el año 2011. Es decir, ya esta es como la sexta versión, ¿cierto? Claro. Y cada año ha ido creciendo y de hecho este año fueron casi 1.400 cervezas. Claro, como el mejor de ese número, claro. Claro, 1.300 cervezas. Son hartas de toda América, ¿no? América del Norte, América del Sur. Efectivamente, aquí tengo las bases porque de hecho yo las revisé el año pasado y ahora las volví a revisar y están iguales. Básicamente las bases, ¿quiénes pueden participar de la Copa? Cualquier cerveza que se fabrique o se comercialice por alguna empresa, digamos, acá en cualquier, digamos, lado, digamos, de América. Ambos continentes hay de América. De Norte, América, Sudamérica, Centroamérica. Y en este caso participaron 16 países que yo me imagino que son casi todos los países de América. De América, claro. Y yo también lo que hice fue comparar un poco con, porque yo no tengo mucha referencia con otras copas de la zona, pero sí revisé otras. Hay otra copa que se llama la South Beer Cup, que me parece que se hace en Argentina. Y la gran diferencia que yo noté entre los países que participan de esa otra copa es que en la copa, por ejemplo, la South Beer Cup, no participa, por ejemplo, Brasil y tampoco participa Estados Unidos. Entonces esa fue como la gran diferencia que yo vi. O sea, esto le da una notoriedad mayor, una trascendencia mayor a la copa de las cervezas de América, por lo sobre. Claro, yo por ahí no sé si lo leí o lo escuché, pero se decía que esta es como la copa más importante, en el sentido de que participan la mayor cantidad de países de América, en el fondo. Porque no es tanto en cantidad quizás de cervezas, sino que en cantidad de países que participan y se juntan, digamos, y mandan su muestra. ¿Y cuántas cervecerías? Porque ya tenemos 16 cervecerías, o sea, 16 países, pero cada país vendrá más de una cervecería, más o menos cuántas participaron este año. Yo creo que, bueno, del año pasado y este año, no sé el número exacto, pero yo creo que el reorden, entre un 30 o 40 por ciento, son puras muestras de Brasil. O sea, Brasil se mete lleno acá, a estas competencias y... Y siempre está con la medalla de oro y toda la cuesta, son repaperos los brasileños. Claro, sí, no. Este año no sé cómo anduvo el medallero en Brasil. Tengo datos, son 336 cervecerías. 336 cervecerías, es un dato no menor. Y Brasil con la mayor presencia, entonces, en Chile, ¿no? O siendo la Copa en Chile, ¿no? Creo que estuvo como alrededor de 100 y algo. Chile me parece que estuvo en cuarto lugar en cantidad, digamos, porque me parece que primero fue Brasil, después Estados Unidos, Argentina y después Chile. En cuanto a cantidad de muestras. en la Copa. Claro, Chile, no sé, yo creo que faltan más competencias o que la misma cervecería busquen como instancia donde participar o hacer un control de calidad de su cerveza para poder competir. O sea, de otra forma, o sea, si bien uno manda la cerveza a competencia para también recibir un feedback, también es bueno recibir alguna medalla. Y yo creo que eso se debería hacer ya en las cervecerías que están un poco más grandes. Y yo creo que se ha demostrado en las que han mantenido medallas. O sea, Granizo, que también este año salió como Mejor Cervecería. Y también tienen gente detrás. ¿Mejor Cervecería de América? No, chilena. Ah, ok, ok, ok. Bien, Granizo, Granizo. Sí, me parece que lo que de hecho aparece en las bases, el asunto de que en los países donde participan más de 100 cervezas, me parece, se elige el tema de cuál fue la mejor cervecería por país. Y ahí donde, por ejemplo, por eso salió, por ejemplo, la mejor cerveza, no sé, menos de esa cantidad de cervecería. Claro, si llega a un país con una pura cervecería, no vaya a darle premio a la mejor cervecería. Claro, claro. Tiene sentido. Se pueden llevar nomás la típica medalla de plata, bronce y oro. Hay estos criterios en todo esto, ¿no? En cuanto al funcionamiento de la copa, las mesas, cómo se organiza eso, cómo funciona. Bueno, este año fueron 16 paneles, con tres jueces cada uno, o sea, una mesa con tres jueces evaluando, unos tres o cuatro vuelos de cerveza durante jornada, que el vuelo quiere decir que son una línea de cerveza, cuatro o cinco, como portanda, una vez que terminan de catar estas cinco, se le hace, se hace limpia la mesa de copas y se vuelve a montar con copas limpias. Y luego se sirve el segundo vuelo, que es otra línea que puede ser de cinco o más o menos cervezas para catar. ¿Y esto así todo el día? Todo el día, las tres jornadas, al menos lunes y martes doble jornada y miércoles es una jornada y terminan con el best of. En la mañana se catan alrededor de tres, cuatro vuelos, y en la tarde tres más o dos más, dependiendo de la cantidad de cervezas que estén inscritas por estilo. Ya, porque ustedes me han hablado, me han hablado de tú, de cargaste cajas, Peter también lo había mencionado por ahí. ¿Eso es pega del Stuart? ¿Qué hace el Stuart? Yo todavía no entiendo bien. El Stuart se encarga netamente del servicio de la cerveza, todo lo demás se hace de forma voluntaria. La camiseta, el amor a la cerveza, lo que nos tiene acá bebiendo. Claro, conocer más gente que esté relacionada al entorno. Pero hay también un incentivo, porque generalmente las personas que entran a este tema, que es el BJCP, que es la organización que trae, digamos, esta guía estilo, que se utiliza en algunas copas, la figura de Stuart es parte, digamos, también de ahí un tema de puntaje. O sea, por ejemplo, que están dentro, digamos, del BJCP, ganan puntos por ser Stuart. O sea, ganan puntos los Stuart, ganan puntos los jueces y ganan puntos los organizadores. Ya, esto, ah, BJCP a todos los bonifica, digamos, por, por el alador. Claro. Para seguir, porque, porque hasta donde habíamos hablado la otra vez, hablamos de BJCP un poco más profundamente, si uno bien puede obtener la acreditación, uno se puede volver a BJCP. Hay niveles que, pues, los que puedes seguir complementándote, volviéndote a ser Stuart, lo bonifican ustedes. Claro, el enfoque en sí de las competencias es mejorar la calidad de la cerveza o el mercado cervecero. O sea, tener un producto de mejor calidad para el cliente. O sea, y ahí, por eso, está esta figura detrás del BJCP, donde participan los jueces, participan el organizador y los Stuart, que algunos son jueces. Y ahí se bonifica dando puntos, dependiendo de lo que hagan. Ah, pero tampoco es necesario ser juez, ser BJCP para ser Stuart, por ejemplo. No, 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 no es un prerequisito. Se le da el privilegio primero a los jueces, que no van a participar como jueces en esta competencia. Se le da el privilegio a ellos de tener la opción de si quieren participar de Stuart o no, porque de alguna forma reciben una bonificación. Claro, para acceder al sistema de bonificación. Y, de hecho, si uno quiere, por ejemplo, subir de nivel, digamos, dentro de un mejor BJCP, en alguna instancia te exige tener también un puntaje, digamos, de Stuart. Claro. O sea, es como el... Tienes que haber sido Stuart si quieres seguir creciendo, digamos. Un poco obligar de que en el fondo a todo le toque, digamos, hacer de todo, digamos, dentro. Ah, no, claro, ya obtuviste la certificación de BJCP y ahora yo quiero ser juez nomás y no, a mí tráiganme la cerveza, sírvanme, no, no funciona así. No, claro. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y ese es el único beneficio? ¿Los bonos nomás de palestuar? Por el general uno lleva, digamos, si son dos botellas de 3.30, se llevan dos. Una es para servir a dos jueces, cosa de dejar de lado lo que es la borra y no le caiga eso en la copa al juez. Y la segunda cerveza se lleva para el tercer juez. Así que los tres pueden catar la cerveza lo más limpia posible. O sea, sin nada que le afecte sensorialmente. Pero sin hacer matemática muy dificultosa, se repartió una cerveza de 3.30 entre dos jueces y al otro le tocó una del solo y ahí es donde entra el... Claro, ahí queda un poco que una vez que termina ese vuelo y se parte con el otro, esa cerveza se tiene que votar. Pero uno en esa instancia puede aprovechar de probar lo que está aprobando el juez. Pero el libro, el manual dice que tienen que votarlo, así tal cual. Lo que pasa es que son tantas cervezas que finalmente, claro, o sea, podéis probar un poco y después, claro, la votáis. Pero también hay harta gente participando ahí como Stubart o detrás que quieren probar la cerveza, alguna más que otra. Y bueno, lo que hemos dicho desde los inicios. Pero se vota por un tema práctico porque se juntan muchas botellas. Claro, se juntan muchas botellas llenas. Pero desde el principio en Ruta Cervecera también tenemos nuestro lado humanitario. Hemos hablado de cuando uno va a la botillería y se encuentra con los vagabundos, los panquis, los estudiantes, uno mismo pidiendo una... Que no tiene para qué tomar, pidiendo una... A mí me tocó sufrir, digamos, internamente. Yo lloré, pero en mi interior, digamos, el tener que votar... Litros. Litros. No. O sea, que no vale la pena, o sea, hay que tomárselo. Es difícil votarla. O sea, yo tengo que votar cerveza que... O sea, había como tal el nivel de cerveza que hay, ¿cachai? Que se toman, o sea, puede que se tomen, porque igual uno comparte, ¿cachai? Porque todos tienen... Imagínense, nosotros teníamos 16 mesas y cada uno es responsable de su mesa, ¿cachai? Pero cuando ya se acaba el flight y uno puede probar, de alguna forma uno le comparte. Con el rato los tubers dicen, oye, aquí hay una cerveza tanto, o sea, alguien quiere probar, ¿cachai? Entonces tú tienes... Imagínate si hay 5 por mesa, ¿cachai? En este caso multiplicas 5 por 16, ¿cachai? Tení... 80... Claro, por cada flight tenía 80 cervezas que podía probar, ¿cachai? Entonces tú tienes que ahí ver cuál cerveza probar. Y entre esos 80, en cada flight van a haber cervezas como muy buenas, ¿cachai? Por ejemplo, y de hecho una que me tocó a mí en la vez que yo serví, ¿cachai? Es la cerveza Utopías de Samuel Adams, ¿cachai? Que esa no se perdió, ¿cachai? Pero es porque es una cerveza muy especial y Twitter puede contar un poco por qué es especial. Bueno, la Utopías es una mezcla de distintas cervezas que pasan por este proceso que hago yo de concentración por congelación y luego pasa a barrica. Y esta cerveza tiene como la botella en sí, es como un macerador activo de losa y también es una cerveza súper cara y difícil de acceder a ella. O sea, por ende, poder probarla en esa instancia... Hay que puro probarla en esa instancia. Claro, la botella se pone y cuesta 200 dólares, pero la botella que tiene como su... Bonita, la de cerámica. Claro, yo voy a ver la foto después. Oye, pero ¿y cuál fue la que votaron? La que votamos, bueno, generalmente se votan casi todas, pero la que a mí me tocó votar y la que a mí me dolió un montón, ¿cachai? Fue una cerveza que de Menga Númeda, yo me era de bronce, una Victoria at Sea anijada en barriga de whisky, que era una botella grande, 1750 donde al seguir los jueces se ocupó la media botella, nomás entonces sobró la mitad de la botella. Ya, ok, y se repartió después entre los Stuart y en el backstage, y lo que quedó de eso se votó, se votó una Victoria at Sea anijada en barriga de whisky. Eso me están diciendo, ¿no? Eso es lo que estoy tratando. Es una dentro de las 1350 y algo. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? ¿Vieron sorpresas? ¿Decepciones? ¿Cómo estuvo en eso la copa? A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, qué cerveza o qué cervecería han ganado medallas. O sea, ya llevan varios años ganando medallas. Aquí claramente está Granizo, por ejemplo, que ya lleva, no sé, 3, 4 copas. Lo otro también que, revisando los años anteriores también, Twinger. Twinger también se mantiene como dentro del medallero chileno. Y me parece que Cross, Cross también como que se repite de aquí, si uno analiza un poco a los años anteriores. Y con 14, no sé dónde. Y a nivel país, ¿cómo les fue a Chile? ¿Brasil de nuevo nos goleó? ¿Nos goleó en esta copa? También estuvo más cargado Argentina, no sé. Claro, acá aparece Brasil, ganó 71 medallas, después Estados Unidos 41, Argentina 29, Chile 20. Ah, de nuevo Brasil, goleó. Bueno, pero es que hacen toda esta preparación que tú habías comentado en algún momento de que hacen primero competiciones locales, no mandan cualquier cerveza. Claro, yo creo que, bueno, las cervezas que participan quieren también una previa de participaciones, que sea a nivel internacional, a nivel nacional, de cerveza. Y luego, dentro de las que han sacado medallas, las mandan a participar nuevamente. O sea, finalmente una cervecería que ya es grande, y las cervecerías artesanales en Brasil son grandes. Hacen esta previa y mandan lo mejor, de lo mejor. Para ganar, o sea, mandan en el medio derechamente a competir. Claro. Bien hecho, bien jugado Brasil, de nuevo ganó. Un par de sorpresas también que están interesantes, que es por ejemplo Koda, que ganó con Bronze, me parece. Claro, con la serie Vivaldi, la Wisebi, el invierno. Koda, que se acuerda, la probamos en la... En la primavera probamos con Vs. Chile. Sí, que sería igual nueva, se puede decir, no sé, llegan como dos años, tres años, no sé cuántos años. Sí, no sé en realidad cuántos años llegan, pero claro, como entre el año pasado y este, como que se ha potenciado la marca. Se metió... Claro, están haciendo bien las cosas. Bueno, felicitaciones entonces. Y la que ganó como Mejor Cerveza Chile, me parece, ¿o no? Sí, es la Barley White de la cervecería Ergo, salió como Mejor Cerveza Chilena. Ergo también viene haciéndolo bien. Mejor Cerveza Chilena es la Cuercos. Ah, la Cuercos. Sí. ¿Y Ergo? Ah, empate, me parece que fue empate. Ah, ya, fue un programa de premio a Cerveza Chilena. Sí. Pero yo insisto, digamos, que para mí el contexto de una competencia, el tema de las medias y todo eso es como bien específico. O sea, para mí es como algo que le sirve como a los cerveceros, más que como para el consumidor final. O sea, es como... Ah, claro, es algo simbólico más bien para el consumidor final, ¿sabes? Que a través de eso va a querer o va a tomar la opción de comprar esa cerveza a uno. Es importante. Yo la otra vez fui con un amigo a Spoh y en Spoh ahí tienen en la pared el póster, digamos, el póster grande de la medalla. O sea, y eso no, que ellos ganaron. No, entonces, bueno, sí, claro, ¿cachai? Entonces, da una referencia al consumidor. Pero, o sea, es importante, pero, por ejemplo, Spoh es una de las que yo eché de menos, ¿cachai? Porque, quizás, en este año, en Medalla de la Humedia, igual que, por ejemplo, Soft, que también, por ejemplo, el año pasado no sé si ganaron plata o oro, incluso en una... Claro, con no sé con qué cerveza. La parla igual. Y, no, yo creo que depende mucho también en qué categoría fue inscrita a cerveza con la cual participaron, porque quizás no siempre van a participar con el año más cerveza. Y, también, el tema, no sé, por los jueces, qué otras cervezas participaron, o sea, son tantos factores que, creo, que influyen que, finalmente, el té, por eso digo que el contexto de la medalla comodiana sí es relativo, creo yo. Sí, claro, o sea, de alguna forma premiar a la cerveza como con algo simbólico y que, finalmente, el té cerveza no lo va a ocupar, tal vez, como parte de su estrategia de marketing para después venderla. Oye, y dentro de todo esto tan técnico, las charlas y las exposiciones, ¿hubo este año, no? Porque, me acuerdo, el año pasado hubieron varias, tú estuviste cubriendo varias. Sí, justamente eso era lo que yo también quería comentar, que, en realidad, por lo menos yo no tuve la oportunidad de estar en ninguna charla, entonces, no sé si... Yo estuve en la última charla del día viernes, solamente participé en esa, que se habló un poco sobre la unidad entre cervecería, o sea, no recuerdo el nombre, pero era un brasileño que hablaba sobre los problemas que ellos tienen allá contra las industriales, que es una competencia súper desigual, donde una cervecería multinacional llega, compra prácticamente el bar, le pone silla, toldo, cámara de frío, salida de shock, se hace cargo prácticamente... Claro, con el logo, el tremendo logo... Claro, con su logo, y deja de lado estas otras cervecerías pequeñas, que solamente pueden vender su cerveza, y no tienen una capacidad mayor para, no sé, tapizar un... A cabronarse, digámoslo... Claro, y eso va ligado también de que es una competencia leal, por ende, este tipo, esta multinacional llega, se instala en tu local, te dice ya, o sea, yo puse todo esto, pero aquí no se vende ninguna otra cerveza. Y eso es algo que se repite en Argentina, en Chile, en Perú, en toda Latinoamérica, y él ha sido un llamado, más que nada, que, como todos tenemos el mismo problema, se tendrían que asociar las diferentes agrupaciones del país para tener una voz a nivel internacional, en la Cámara de Comercio, o algo por el estilo, para tener una voz. O sea, si es alguien por país, tal vez no se va a notar mucho, pero si es una voz a nivel latino, o a nivel continental, claro, ahí se va a notar de alguna forma. Y en cuanto a los expositores, porque acá tenemos, y eso es lo interesante también de la Copa, o sea, aparte la competencia es como lo que da pie, digamos, al tema de las charlas, al tema de los expositores, o sea, los stands con diferentes empresas que ofrecen diferentes cosas, y bueno, también se hacen talleres, etc. Te tocó ver algún stand interesante porque yo hice un recorrido muy rápido el día que estuve ahí, tengo un par de cosas que voy a comentar, Bueno, o sea, principalmente son expositores enfocados a la industria cervecera, hay algunos que tal vez para el mercado chileno están muy adelantados, porque son muchas lucas de inversión, creo que GEA era uno en particular que hace equipos cerveceros, pero a nivel macro, o sea, para un cervecero tal vez que está partiendo con 200 litros, imposible acceder a ellos, porque es muy pequeña su producción, tal vez con el tiempo, cuando ya tiene una capacidad mucho mayor, le sirvan y tenga acceso a comprar esos equipos. ¿Qué otros cursos? Están de cursos de sommelier, de diplomado, acá en la Universidad Católica de Valpo, y también stand de cristalería. Yo visité dos stands que yo recuerdo que conversé con las personas, uno donde tenían, vendían máquinas en la otra hora, o sea, para reclatar cerveza, y de hecho también entregaron los precios, bueno, tenían todos diferentes modelos, que se diferenciaban por la cantidad que podían en la tarde de todo el cuento, y lo otro fue de una empresa de lúpulo, que se llama Y.C. Hobbs, no sé si tú la... No, no, no pasé. Y de hecho yo me acuerdo que yo publiqué una noticia acerca de tríos Hobbs, que son los que tienen, creo, de esquinizar el lúpulo, separan el lúpulo... ¿Con los aceites esenciales? Las lupulinas, que le llaman, que son como tipo polen, al congelarlo, ¿cachai? Como que queda de otra densidad, no sé cómo era el tema, entonces lo separan, ¿cachai? De la hoja, que es lo que la flor en sí, ¿cachai? Y eso después ellos lo venden, como dos productos distintos, uno que es como más concentrado, y el otro que es como menos concentrado, ¿cachai? ¿Y a la premiación fueron, o no? El año pasado estuvimos hasta en la premiación, este año nos fuimos, ¿no? Sí, yo estuve en la premiación. Bien, 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 Peter, qué agregado cultural que trajimos, ay, tremendo aporte, Peter, esa es la tarea completa. ¿Cómo estuvo la premiación? Bien, bueno, se premió como trayectoria cervecera al ex maestro cervecero de Cross, y se hizo un contacto en vivo, vía Skype, el premio se le entregó a los padres de él, y luego se siguió con la premiación de las cervezas que participaron. Claro, y creo que estuvo Pancho Birra animando. Sí, pues Pancho Birra ya está como animador cervecero, ya fijo en todo evento. Le mandamos un saludo al buen Pancho. Un saludo también a Liquid Bread. Sí, claro, nosotros tenemos un episodio de su rutina de stand-up comedy. Y también estuvo varios años apoyándonos en la web de NOF, en los inicios de rutas cerveceras, así que le deseamos lo mejor a Pancho y bueno, qué bueno que esté ahí posicionado en la animación. Me decían, ¿estuvo animando entonces todo lo que fue la premiación? Sí, estuvo, era un Rafa Aranea ahí dando el nombre de los ganadores. Bien, 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 el profe ahí, ¿viste cómo va cambiando, evolucionando todo? De hecho, lo compartieron vía streaming, la premiación, en el Facebook de la Copa de Cerveza Mónica, y si uno puede verlo completo. Y bueno, durante como la fiesta, que o sea, como una vez que, como la previa, el entregue de los premios, el shop tenían la cerveza conmemorativa de la Copa, que es una, no me acuerdo el estilo, una IPA, New England IPA, que sí son cervecerías de Ruth Hammer. Tenían eso para probar y creo que tu inger IPA también. Y luego del premio se pinchó Lagunitas IPA. Así que buenísimo, buenísimo, una vez más felicitaciones chicos, no sé si tienen algo más que decir de cara al final del capítulo, ya que se acabó la cerveza y hablamos hasta de la premiación. No sé si vamos a seguir hablando de la Copa. No, yo solamente decir que me parece súper interesante la Copa. Es un súper buen aporte, digamos, a todo el tema cervecero. Se nota que están ya, obviamente, al igual ya seis versiones. Tienen todo un training. Ojalá que sigan y que siga creciendo y también poder, digamos, de alguna forma aportar, que se ayuda a algún encuentro. Estar de tú, era ahí. Yo, bueno, principalmente dar las gracias a todos los que participaron como Stuart de parte de Chile Bruel y que apoyaron ahí durante toda la semana o alguno que otro día, se motivaron y participaron. Porque la pega es ardua y durante todas las jornadas, eso. Bueno, entonces los agradecimientos a todos los que hicieron posible esta nueva versión de la Copa Cervezas de América. Felicitaciones a todos los ganadores de parte de RutaCervecera.com y nos vamos a estar viendo en la próxima Copa. Antes, por supuesto, nosotros, pero en la próxima Copa, si hay próxima Copa, vamos a estar ahí, ¿no? Claro, justo. Y otras Copas más, ojalá también. Con la Copa de Lavaro, saludcita.